Puchimanes por la Vida ¿Y tú, qué estás haciendo? La diabetes va en aumento en todo el mundo. Uno de cada 11 adultos es diabético, una proporción que sigue creciendo. Se corre mayor riesgo de padecer diabetes si no se sigue una alimentación sana ni se practica una actividad física. Pero, ¿qué es la diabetes? El organismo produce insulina, que transforma los hidratos de carbono consumidos en energía. Sin la insulina, el azúcar procedente de los alimentos y las bebidas se acumula en la sangre. La mayoría de las personas afectadas tienen diabetes de tipo 2. Ello significa que el organismo produce insulina, pero esta no es eficaz. Un menor número de personas tiene diabetes de tipo 1, puesto que no pueden producir insulina por sí mismas. Necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Más de 400 millones de personas son diabéticas y corren mayores riesgos por su elevado nivel de azúcar en la sangre. La diabetes puede conllevar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y amputaciones. Ahora más que nunca, los niños corren riesgo de tener diabetes. Debemos alentar a todas las personas. A elegir bebidas y alimentos adecuados y a no comer en exceso. A mantenerse activas y realizar ejercicio físico sostenido durante media hora diaria. Cualquier actividad sirve. Bienvenidos una vez más a este programa Cuchimanes por la Vida con el tema Unidos contra la Diabetes y nos referimos a la diabetes tipo 2. Y hacemos hincapié en esta enfermedad metabólica, ya que aproximadamente más de 12 millones de mexicanos la padecen, ocupando el 30% del presupuesto destinado a la salud de nuestro país. Y para platicarnos más sobre este tema tan interesante, me acompañan en el estudio la doctora Gabriela Arias Suárez, quien es médico general de esta Coordinación General de Servicios Médicos, y el doctor Miguel Ángel Hilario Hernández, maestro en salud pública. Bienvenidos ambos y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias una vez más por invitarnos por acá. Gracias. Y bueno, para dar inicio, ya escuchamos, a nivel mundial, con el video introductorio, la cantidad de personas que padecen diabetes. Entonces, yo ahorita acabo de mencionar, alrededor de 30 millones de mexicanos. Entonces, ¿cuál es la carga mundial en sí y en México, en cuanto a adultos y en niños que padecen este tipo de enfermedad? Bueno, la diabetes mellitus, bueno, es un problema de salud pública, aparte que para mí es prácticamente, es así como un gran problema debido a que esta enfermedad no se ha controlado. A pesar de que sabemos mucho sobre la enfermedad, no hemos encontrado la fórmula o la pauta para poderla, cuando menos mantenerla estacionada o disminuirla, está seguido aumentando. Es una enfermedad de incluso, si nosotros, tan antigua que hacen los papiros de Everest, podemos encontrar datos de ellos, en las culturas asiáticas, igual podemos encontrar en las culturas de diferentes, encontramos datos sobre ellos, pero no hemos encontrado la fórmula para poderla detener a pesar de muchas cosas que conocemos sobre ellos. Pues yo creo que la fórmula ya, ¿no? Y más adelante vamos a hablar sobre un poquito de eso y que cae en la responsabilidad o el cambio del estilo de vida. Mira, yo creo que eso, eso yo creo que es como que la parte esencial, ¿no, Gaby? Pues sí, sí quizás está como, dice doctora, buenas tardes, sí hay quizás la fórmula, pero a lo mejor no se han utilizado las herramientas o implementado adecuadamente a pesar de las informaciones o todo lo que se ha proporcionado en la actualidad se conoce de la diabetes. Y efectivamente, en la actualidad es una patología que está afectando a nivel mundial y está teniendo un impacto muy grande porque a pesar de que ya hay tratamientos, no se ha logrado llegar a, como comentaba el doctor Hilario, a llegar a tener una estabilidad entre los pacientes. Yo, por ejemplo, en la consulta a DIRCV, que hay pacientes que a pesar de que están teniendo el tratamiento, no logran un óptimo control y hay pacientes que tienen pues varios tratamientos, ¿no? Y a pesar de eso no llegan a un nivel óptimo, ¿no?, de glucosa. Cabe mencionar que la diabetes es una condición que actualmente, este, que ocurre en el cuerpo al haber, como ya mencionaban en el video, al haber, este, ya sea una falla en la producción de la insulina, obviamente secundaria a la falla de la célula beta, que es la encargada de producir esta hormona, que nos ayuda a transportar, este, la glucosa al interior de la célula para que podamos nosotros tener un, un, este, un requerimiento energético adecuado para poder, pues, realizar nuestras actividades, ¿no? Y, pues, actualmente sí está afectando mucho la producción y no solamente en la población adulta, hay una prevalencia actualmente de entre los 20 y 79 años de personas a nivel mundial, o sea, que está afectando, sin embargo, ya hay pacientes de menor edad que ya están teniendo esto, sobre todo porque hay factores como son el sobrepeso y la obesidad que están condicionando a cierta resistencia que están teniendo, ¿no? Sí, este, lo que menciona la doctora, este, Gabriel Arias, es muy importante y vemos cómo va aumentando esto, en 1980 contamos con 110 millones de pacientes con diabetes mellitus a nivel mundial, en unos estudios que se hicieron después de unos 35 años casi pasó a unos 440 millones, casi un aumento de un 40%, por ahí la Organización Mundial de la Salud tenía una visión de que para el año, un ejemplo, en el 2030 ocuparía el séptimo lugar de muerte a nivel mundial y nos damos cuenta que… ¿Te redujo el tiempo? No, 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 imagínate, en el 2015 ocupaba el octavo lugar, en el 2016, el séptimo lugar, en el 2016, imagínate, en el 2030 se quedó muy corta, el crecimiento de esta enfermedad va aumentando, en México ocupa los primeros lugares en muerte. Es de los 10 primeros países, me parece que es el quinto o el sexto lugar, a nivel mundial y en México, pero es una de las primeras, es la segunda causa de muerte en el 2017 y aparte de ello, pues obviamente todo lo que significa esta enfermedad, tanto para las familias, la economía de México y una gran carga para el Sistema Nacional de Salud. Claro, vamos a un promocional y al regresar vamos a tocar el tema de la economía, eso es muy interesante para nuestros amigos televidentes. Regresamos. Gracias por continuar en Sintonía y estamos hablando sobre la diabetes tipo 2 con este tema o en el programa nombrado Unidos contra la diabetes y bueno, yo sé que es en el transcurso de este programa siempre platicamos y siempre platicamos sobre temas que inciden y dañan mucho a la salud y como tales la diabetes, la hipertensión y volvamos al tema para platicar y ellos conozcan un poquito más. Entonces, nos quedamos en el punto, en el bloque anterior sobre la economía. ¿Qué tan impactante es entonces en la economía personal, familiar y hasta incluso nacional? ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué tanto impacto? Bueno, si hablamos de economía, pues estamos hablando hasta incluso también de recurso humano, recurso material, es todo lo que se invierte en un paciente diabético, pero de lo que se sabe es de que casi alrededor de unos 500 mil millones de dólares se invierten en los pacientes diabéticos a nivel mundial. Y eso que obviamente va a aumentar, imagínense, se piensa que para el 2035 aumente casi a 600 millones de pacientes diabéticos, que casi representaría el 8% de la población a nivel mundial. Y bueno, si lo aterrizamos aquí en México, se vienen gastando casi aproximadamente unos 400 mil millones de pesos, que lo que casi viene siendo un 2.2, 2.3, 2.4 del Producto Interno Bruto. Y si nuestro crecimiento económico de México es aproximadamente de 1.9, de 2, que va variando, quiere decir que se le invierte más en esta enfermedad que en el crecimiento económico que tiene nuestro país. Entonces, nada más desde ese punto de vista, imagínate el impacto que tiene esta enfermedad. Sí, claro. Gaby. Sí, de hecho, para el 2013 hubo un estudio que realizaron, bueno, las organizaciones que se querían estar llevando este tipo de investigaciones, hablaba sobre que aproximadamente 85 mil, bueno, en el 2013, hablando de 2013, 85 mil millones de pesos se invertían en México y eso se transpulaba en pacientes que repercuten en la actualidad o en, sobre todo en la cuestión laboral, porque el que un paciente tenga que ir a acudir a consulta para llevar un control, se transpulaba en ese tiempo que 400 millones de horas laborales se pierden en estos pacientes, hablando en ese término, ¿no? Incluso también mencionaban que se gasta más en un paciente que padece diabetes mellitus que en una persona que no tiene este padecimiento, porque pues la inversión sí es bastante, y no solamente en la cuestión económica a nivel nacional y mundial, sino también para las personas que conviven con los pacientes. Claro, y eso es importante, al menos pacientes que tienen alguna complicación, hablemos una hemodiálisis, ¿no? Insuficiencia renal, y tú lo has de saber muy bien, ¿no? Una diálisis está en aproximadamente, una hemodiálisis, una sesión en mil quinientos, entonces si hacemos cuenta, y si la hacen cada dos semanas, o sea, alrededor anualmente son como setenta mil, ochenta mil pesos, ¿no? Sí, a veces un poco más. Un poquito más, eso poniendo que dos sesiones por semana. No, y eso que tomando en cuenta solamente la hemodiálisis, sino el costo de la consulta del nefrólogo, los medicamentos, los laboratorios, más no tan solo va a visitar al nefrólogo, va a visitar al cardiólogo, va a visitar al médico. A las necesidades que abarca, sí, por las mismas complicaciones que te pueden llevar a este padecimiento, ¿no? Claro, y entonces, ¿por qué ustedes consideran que, o cuál es el mensaje que ustedes le dirían, para que ellos sepan de por qué hacemos este programa, ¿no? Nuestros amigos televidentes, ¿por qué es necesario que ellos sepan sobre esta enfermedad? Y no solamente el paciente que nos está viendo y diga, ah, yo tengo diabetes, no. Sino una persona sana, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál sería? Bueno, yo le diría a toda la población que nos escucha o que nos ve, pues de que es importante tener conocimiento sobre la diabetes. Bueno, yo en las tardes me dedico a ver pacientes con insuficiencia renal en etapa terminal en hemodiálisis, y casi el 90%, un poquito más de estos pacientes tuvieron 15 años con diabetes descontrolados. Por ahí les realizaba algún estudio en realidad de calidad de vida, muchos de ellos de manera personal me comentaban, doctor, si yo supiera o si yo tuviera la información de que esta enfermedad me llevaría a esto, y prácticamente de una manera ya entrando en depresión los pacientes, dice, me cuidaría, doctor. Créeme que me gustaría decirle a los demás compañeros, a los familiares, que a veces que yo ya estoy en etapa terminado, decirle a mis propios familiares de que se cuiden, porque realmente a veces uno piensa de que no pueden llegar a complicarse, y los pacientes diabéticos que tienen, desconocen o a veces pasan desapercibido todo este tipo de complicaciones. Y no tan solo los pacientes diabéticos, sino los que también nos consideramos sanos, porque también muchos pacientes desconocemos o no están diagnosticados. En México incluso, en un estudio por el Instituto Nacional de Salud Pública, en México detectaron que casi un 17% de los adultos mayores tenían diabetes mellitus, y que este podría ser el doble, porque solamente el 70% estaba diagnosticado y el otro 30% no lo sabía. O sea que estamos en el enigma, ¿no? Sí, o sea, sí es importante recalcar sobre todo los cuidados y la manera preventiva, porque pues es algo que ya está impactando a nivel mundial y que es necesario prevenirlo, porque como ya mencionaba el doctor, las estadísticas para los próximos años van en aumento, y lo que nosotros buscamos como trabajadores de la salud es prevenir que siga incrementando ese número de pacientes en cuanto a este crecimiento, las complicaciones que esto conlleva. Entonces, yo le diría a las personas que nos están viendo que sí es importante que acudan a su atención médica, porque pues no estamos exentos de tener algún problema, ¿no? No necesariamente diabetes, ¿no? Pero que lleven a su control adecuadamente, que lleven un seguimiento para que puedan llegar a prevenir todas estas complicaciones que al final de cuentas es para un bien de ellos, ¿no? Claro, y las personas que nos están viendo, bueno, ¿qué causas son las que provocan los factores? Pues los factores que nos provocan esta enfermedad. Bueno, eso es multifactorial, ¿no? Hay algo así en específico que yo digo, tú vas a tener diabetes porque eres de una test morena, ¿no? Estamos hablando que falta de actividad física, si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, si no hacen nada de actividad física, que sería el sedentarismo, presión arterial alta, si fumamos, si tomamos alcohol, son algunos de los factores, aunque también hay factores, estos son factores modificables, que nosotros incluso tenemos altas incidencias de diabetes, pero digamos, todo lo podemos modificar, pero tenemos algunos otros factores que son como de tipo genético o también la edad, a mayor edad, pues también ponemos un factor de riesgo para tener diabetes, que esos ya no se pueden modificar como tal. Ok, entonces vamos a un promocional, nos vamos con esta información tan importante y regresamos. Continuamos en su programa Cuchimanes por la Vida con el tema Unidos contra la Diabetes, y nos referimos y hemos estado platicando sobre la diabetes tipo 2, entonces, bueno, ya vimos las repercusiones un poco económicas, cómo está la situación actual a nivel mundial, las millones de personas que tienen esta enfermedad, y bueno, Gaby, ¿tú consideras que esta patología es un desafío para la sociedad y también para los sistemas de salud? Sí, claro, actualmente es un desafío que tenemos que saber manejar, porque a pesar de las herramientas que se han proporcionado por las investigaciones y todo el tratamiento que existe actualmente y la difusión que se le da, sigue siendo un desafío porque, por ejemplo, en la consulta general, yo he tenido pacientes que a pesar de que están con su seguimiento, el medicamento y todo, no logran tener una estabilidad, porque no hay una entrega quizás óptima de las mismas personas, porque descuidan hasta ciertas veces el seguimiento, el manejo, entonces sí considero que es un desafío, porque pues estamos viendo el panorama mundial y también nacional, de que está afectando aún teniendo ya las herramientas y toda la difusión que se le hace. Claro, Miguel. Pues igual considero que sí es un gran desafío, incluso no tan solo a nivel mundial, sino también un desafío para las instituciones, para el sector salud a nivel nacional, incluso también un desafío personal, como personales del sector salud o como salubrista, incluso también debe ser un desafío también compartido con el paciente. Y yo creo que debemos empezar a ver también a los pacientes, bueno, es un problema de salud pública a nivel global, pero debemos empezar a ver esta enfermedad también de manera individualizada, ya que a veces cuando nos llega el paciente empezamos a verlo desde nuestro punto de vista como médicos, pero tenemos que empezar a verlo desde el punto de vista social, incluso de manera cultural, de manera religiosa, también tenemos que ver sus costumbres, tenemos que ver su actitud, tenemos que ver hasta de manera psicológica cómo se encuentran. Muchos de estos pacientes también a veces dejan el tratamiento por cuestiones de que tienen polifarmacia, están tomando un montón de medicamentos y a veces no los toman por ello. Otros de manera cultural o un ejemplo de manera económica, si yo a veces le pido al paciente que consuma, bueno, buenas proteínas, pero le pido salmón y pues el paciente económicamente no puede adquirirlo, pues nada más, no, nunca lo va a consumir, nada más me va a decir que sí, pero más sin embargo nunca lo va a lograr. Entonces por eso considero que el paciente también, sí, sí es un reto, es un desafío, pero hay que empezar a ver también al paciente muy individualizado, casi casi estudiarlo de cabeza a pie y ver todos los aspectos de ese paciente. Claro, ¿qué opinas entonces? Me gusta, me agradece el pensamiento de cómo luego los médicos, como nosotros nos perdemos en esa parte, ¿no? Creemos que todas las personas son iguales, pero realmente no, cada persona, cada paciente es diferente. Es diferente, sí, como decía el doctor, sí influye mucho la parte socioeconómica, el desayunamiento también social que tengan, incluso la parte emocional en muchos pacientes, porque hay muchos pacientes que llegan a deprimirse, y por lo mismo, porque están teniendo mucho poliformacia, como decía el doctor, y a pesar de eso dice, doctora, pues es que yo la verdad estoy tomando todo, sigo el pie de la letra, mi tratamiento y aún así, mire, o sea, no llego a un control, ¿no? A veces eso influye mucho en que pues igual a lo mejor ya el paciente llevó un tiempo de padecerla y apenas se le diagnosticó y apenas se está ingresando y se empieza con un tratamiento quizás un poco agresivo para tratar de estabilizarlo, ¿no? Pero sí es importante pues manejar esa parte también emocional para que el paciente, seguirlo motivando, ¿no? Para que el paciente lleve pues adecuadamente también su seguimiento. Y recordar que esto es un manejo integral también, ¿no? Trabajamos de la mano con otras profesiones como tal es nutrición, psicología, o incluso medicina interna o el área de deporte, ¿no? Es muy, perdón, es muy importante, ¿por qué? Porque bueno, una, mencionas, ¿no? El factor farmacológico, el tratamiento. Yo tomo mis pastillas, yo tomo mis pastillas, pero hay que preguntarle, ¿estás cuidando tu alimentación? O sea, ¿realmente estás cambiando tu estilo de vida? Es ahí la parte del compromiso entonces de cada individuo, ¿no? Sí, de cada individuo y también nos hace falta trabajar en equipo debido a que a veces, bueno, le preguntan, ¿estás tomando los medicamentos? Sí, pero a veces, ¿y en qué horario? ¿Y en qué momento? Porque también el momento y también los horarios de comidas que ellos tienen para ver en qué momento va a repuntar su glucosa. Entonces son puntos a veces claves o incluso a veces que uno pasa desapercibido, pero uno le tiene que preguntar, oye, te mandamos una dieta en base a esto, pero ¿te gusta tomar esto? O a veces le damos una dieta al paciente y le hablamos y ellos te entienden todo sobre todo, pero quien realiza la comida es la esposa. No, claro. O a veces es también la chica que tienen en casa y si ellos no saben lo que le dijo el médico, por obvias razones, nunca le va a preparar lo que el médico quería, ¿no? Así es. Claro, y aquí vamos igual a la parte de concientizar también a la familia, ¿sí? O sea, el apoyo también, es el soporte y que va a llevar a un éxito, ¿no? De esta enfermedad. Sí, pues es importante eso porque al final de cuentas, como dice el doctor Hilario, el paciente también va involucrado en el estilo que tenga, ¿no? Pues trabaja, la verdad, doctora, no me da tiempo, que a mí me ha pasado, doctora, es que yo voy a tal hora y luego de aquí me voy a otro trabajo, entonces no me da tiempo de llevar la dieta, ¿no? Hablando de la alimentación, ¿no? No me da tiempo de llevar la dieta porque salgo corriendo, porque llevo a mis hijos, porque lo que sea, entonces hay que continuar motivándolos y igual decirle a los mismos pacientes, esa de que, bueno, si usted no puede, le puede pedir a su familiar, este, explicarle, ¿no? Explicarle de qué manera la puede apoyar para que, pues, tenga un control óptimo, porque al final de cuentas también les repercute a ellos, ¿no? O elegir opciones, ¿no? Saludables en vez de... Claro. Todo lo que tenemos alrededor de comida rápida o refrescos embotellados, que es lo más fácil que podemos adquirir, ¿no? Así es. Y tenemos a la mano. Entonces, en esa parte igual, ¿qué responsabilidad recae también en la parte gubernamental, doctor? Uy, pues, este, hay muchas políticas públicas, tenemos que hacer revisiones de las políticas públicas, de las líneas de acciones, sobre las estrategias que estamos haciendo. Un ejemplo, casi siempre queremos hacer salud en un hospital o en un centro de salud, pero no tan solo ahí tenemos que hacerse salud, tenemos que hacer salud en las iglesias, en las escuelas, en los lugares conglomerados en donde llega gente, en todos los lados tenemos que hacer salud, porque nuestras líneas de acciones solamente a veces están destinados en un lugar de salud y a veces no todos los pacientes llegan a un centro de salud o a un hospital. Tenemos que entonces, tenemos que ver el panorama, utilizar también mucho la mercadotecnia en salud y también a veces la accesibilidad de los alimentos. Si yo salgo aquí de esta área en donde estamos, lo primero que puedo encontrar, imagínate, me puedo encontrar unas papas fritas, me puedo encontrar unas galletas, pero a lo mejor no me encuentro una fruta picada. Ok. Entonces eso es parte de... Excelente. Vamos a otro promocional y bueno, más adelante vamos a mencionarles, estamos haciendo una campaña que se llama Por una vida saludable, más adelante vamos a hablar de ella. Regresamos. Continuamos hablando sobre diabetes mellitus tipo 2 y bueno, Bueno, con todo lo que hemos estado platicando, es realmente una responsabilidad de todos, ¿no? Creo que todos tenemos que trabajar de la mano, paciente, familia, gobierno, incluso instituciones, tales como la nuestra, ¿no? Como esta universidad. Y bueno, y parte de esta responsabilidad social, porque es una responsabilidad social también, la universidad pues bueno, ha implementado programas a través de un cierto tiempo, tratamos de incidir en las personas, incluso en los jóvenes, llegar hasta las familias de las personas que se acercan a nosotros y bueno, me gustaría que nombraran cuáles campañas son las que llevamos a través de esta universidad y también en coordinación con la coordinación de servicios médicos. Entonces, Gaby, si nos puedes decir. Y bueno, en estas campañas se implementó lo que era el programa Brisa, ¿no? Que se empezó a implementar para generar un control de la población de nuestra universidad, sobre todo en los pacientes que están teniendo este padecimiento, ¿no? Estabilizar a estos pacientes, más que nada, para que lleven un control adecuado, ¿no? De que lleven su seguimiento, esa era una de las campañas que se hacía, ¿no? Y que se continúa haciendo a final de cuentas porque pues los pacientes siguen llevando el seguimiento, ¿no? También está lo que es la clínica del síndrome metabólico. Claro, hemos platicado mucho de ella. Incluso han venido las nutriólogas, el internista, el doctor Luis García a invitar a las personas de que se acerquen. ¿Por qué? Porque incluso en esta clínica pues también se dan talleres de cocina. Entonces, de cómo preparar tus alimentos, alimentos naturales, evitando totalmente los procesados. Claro, bueno, pues Brisa que inició en el 2015, primero realizamos el estudio y pues solamente los datos que nos arrojaron. Bueno, nada más uno de los datos que teníamos que casi 7 de cada 10 trabajadores pues tenían sobrepeso u obesidad, desde ahí estábamos mal, pacientes con hipertensión, pacientes debutantes, incluso con diabetes que no sabían, pacientes con colesterol elevado, con triglicéridos elevados y una serie de cuestiones. Ahí empezamos a trabajar de manera conjunta con medicina interna, nutrición y fomento hacia el deporte. Uno de los puntos clave era la actividad física, más sin embargo, pues obviamente a veces los pacientes decían no tengo tiempo, bueno, realizas actividad física en diferentes tiempos, 5 minutos, 10 minutos, otros 10 minutos, hasta que completas 30 minutos, no necesariamente tiene que ser un solo bloque, tiene que ser de manera dispersa, como hacen ejercicios incluso en las oficinas. Y veíamos ahora sí que el paciente, de una manera desde el punto de vista económico, porque le realizamos algunos estudios socioeconómicos, desde el punto de vista laboral, en cuanto a tiempos, de manera cultural y también usos y costumbres también, porque todo eso influye en los pacientes para que ellos puedan llevar a cabo el control. No hemos realizado un estudio como tal para ver qué tanto ha disminuido en la incidencia, pero más sin embargo sí tenemos algunos puntos de vista muy recalcados, sobre todo de los pacientes que llegan, que incluso, pues obviamente tanto en reducción de peso, en control, pacientes que tenían polifarmacia, que tenían polifarmacia y solamente se quedaban con uno o dos medicamentos, o con nada más la pura dieta, incluso con la pura dieta. Con la pura dieta se quedaban los pacientes y realmente es donde veíamos el compromiso, yo decía ya tripartito, pues desde el punto de vista como UJAT, administrativamente, el paciente y el médico. Claro, igual también mencionar, hablábamos a un principio de que la tendencia ya ha ido abarcando a personas menores de edad, a niños, a jóvenes y bueno, por ahí el proyecto de una de nuestras nutriólogas, igual en conjunto con pediatría y odontología, dando pláticas y dando un curso para los niños, invitando a esto, pues obviamente a la población en general y que se ha estado retomando continuamente y ella, la verdad, pues preocupados todos, para que esta situación se revierta el panorama ya de lo que tenemos y sobre todo, y preocupante porque somos el segundo lugar a nivel México, si no me equivoco, de obesidad infantil. Bueno, ese es un punto muy importante porque anteriormente hablábamos de diabetes tipo 2 en adultos y diabetes tipo 1 infantil o juvenil, pero la diabetes tipo 2 ya no, la diabetes estamos prácticamente infantil o juvenil y uno de los puntos muy importantes que para todos los que nos están viendo, papás, por favor, imagínate, ocupamos primeros lugares en obesidad infantil que es uno de los factores de riesgo, otro, todos los niños, imagínate, en cada fiesta que realizan, tantos en escuelas como también con los familiares, siempre dulces, si queremos obviamente que el niño, si por cualquier cuestión que hace bien, le damos dulce, si vamos a la tienda, dulces, los alimentos prácticamente procesados que compramos o incluso también los alimentos rápidos, sándwiches, quesadillas, las cajitas felices, todo ello, casi casi todos los días le estamos dando a nuestros hijos una tabletita para que tenga diabetes, una tabletita para que tenga diabetes, hasta que muchos de los niños ya han estado, muchos en la adolescencia ya han consumido más azúcar o la misma cantidad de azúcar que nuestros abuelitos. Claro, y esos niños mencionarles de que, bueno, si continúan con ese estilo de vida, pasarán a los 15 años en lo que nuestro cuerpo va teniendo estos cambios y van a debutar ya con diabetes melitos, y empiezan con una resistencia, ¿no? Una resistencia a la insulina, exactamente. Igual, bueno, también mencionarles y que actualmente lo estamos llevando a cabo y va dirigido a jóvenes, que se llama Por una Vida Saludable, y esto, bueno, hablamos sobre este tipo de enfermedad, obesidad, hipertensión, y que va dirigido también a jóvenes universitarios, vamos a las divisiones y damos estas pláticas, pues, ¿para qué? Para que ellos igual sepan, ¿sí? Porque, pues, bueno, tenemos que empezar igual con nosotros y a través de este medio, de este medio igual, es un espacio muy, muy, muy importante para llegar a ustedes, amigos que nos están viendo, y poder darles la información que necesitan. Entonces, sí, algo más, Gaby, que tú consideres que es importante que ellos sepan, nuestros amigos televidentes, en cuanto a esta enfermedad. Pues, no, nada más que recalcar esa parte, ¿no?, de que tratar de seguir fomentando el estilo de vida saludable, ¿no?, una buena alimentación, la activación física constante, tanto en los adultos como en los niños, porque sí, también está repercutiendo mucho lo que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, tratar de, desde chiquitos, inculcarles la buena alimentación, el hacer este ejercicio, activarse constantemente, para evitar llegar a ello, ¿no? Excelente, pues, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí durante este espacio, este bloque, bueno, estos cuatro bloques de programa, y bueno, amigos, espero que esta información les haya servido, y vamos a continuar haciendo, pues, campaña, ¿no?, de prevención a través de este espacio. Al regresar, pues, vamos a tener otros invitados especiales, no se despeguen del televisor y regresamos. Continuamos en sintonía en este programa de Cuchimanes por la Vida, y me permito leer una llamada que recibimos ahorita en el transcurso del espacio publicitario. La señora Eva Jiménez Calzada, bueno, comenta felicidades por el programa, que es de mucho interés para toda la población. Muchas gracias y qué bueno que estén interesados en estos temas, y sobre todo, pues, sintonizándonos también. Y, pues, doy la bienvenida al doctor Jorge Rebollo Mesa, quien es encargado de la dirección de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este programa tan interesante, como señalan los televidentes. Claro, y bueno, el motivo, bueno, de que usted esté aquí agradeciéndole nuevamente, es porque hemos estado haciendo esta campaña de Por una Vida Saludable, y ya visitamos esta división. Y, ¿qué tal, maestro? A ver, cuéntanos, ¿cuáles han sido las opiniones de los jóvenes que estuvieron presentes en esta campaña? No, sin duda alguna es un aspecto sumamente relevante, porque ellos se dan cuenta que estudiar o formar parte de una institución educativa, como es la UJAT, no solamente es el prepararse para la vida profesional, porque para lograr el éxito en esta vida, un elemento fundamental, pues, es tener una buena salud. Claro, y bueno, maestro, esta es una campaña, ¿no?, que estamos haciendo, obviamente importante, impulsada por nuestro rector. ¿Qué otras actividades ustedes realizan en la división para promover la salud en los alumnos? Bueno, como parte de las actividades establecidas en el Plan de Desarrollo Divisional, sin duda alguna hay ahí estrategias y objetivos que buscan precisamente complementar la vida académica de los estudiantes a través de una serie de actividades, como son conferencias, son asistir a diferentes conferencias que se dan sobre las cuestiones de salud, y con el propósito de que el elemento fundamental de la propia universidad es que la formación de los estudiantes, pues, sea precisamente de manera integral, no es solamente venir, estar en el salón para estudiar, sino que hay que ver los otros elementos de lo que implica ser un estudiante con todos los aspectos que implica una vida saludable. Claro, ¿tienen algún programa, bueno, que apoye o que impulsa la plenitud o el desarrollo del estudiante? Sí, sin duda, son diversas las actividades que se realizan, en ese sentido hemos señalado ahí que hay desde los aspectos para el fomento de la salud que llamamos salud mental y cívica, el fomento de la salud cultural y también el fomento de la salud física, son esos aspectos que sin duda resultan muy importantes para los estudiantes, en lo que llamamos fomento de salud mental y cívica, pues, ejercemos una serie de conferencias desde una perspectiva muy particular. Nosotros, derivado de nuestra formación en el área administrativa, así como los médicos estudian para analizar qué partes del cuerpo, qué organismos funcionan o no están funcionando bien, el aspecto administrativo es también, las organizaciones necesitan funcionar y estar desarrollándose y sus áreas funcionan de una manera adecuada. Y entonces, lo que nosotros y en particular yo le llamo el médico organizacional, es decir, si las organizaciones funcionan bien, pues entonces habrá un éxito en la producción de los bienes y servicios. Entonces, como la sociedad, los individuos tienen una buena salud, pues seguramente entonces hablamos de una sociedad sana y que será exitosa. Entonces, desde esa perspectiva tenemos la parte de la salud mental y cívica, entonces damos clases sobre civismo, sobre medidas de prevención en casos de alguna situación de riesgo, la parte de la protección civil y otras acciones preventivas en las cuestiones de género, en esa parte. Además, en lo que se refiere a la salud cultural, pues sin duda alguna, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido generamos talleres de fomento a la lectura. Próximamente, en la siguiente semana vamos a tener la visita de un artista, María del Carmen Félix, sobrina, nieta de María Félix. Y entonces, pues se hace toda la cuestión cultural, que complementa la formación de la mente de los jóvenes. También generamos concursos sobre oratoria, reclamación y bueno, es parte de este trabajo que hacemos en la división, nos ha permitido, pues en este caso, lograr el primer premio, el primer lugar en oratoria. Excelente, felicidades. Y el tercer lugar en declamación, como parte de este proceso complementario a la formación de los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, la otra parte, pues la salud física. Entonces, fomentamos actividades deportivas, se organizan torneos de fútbol, de voleibol, de básquetbol, béisbol, que nos permiten en ese sentido lograr la complementariedad, decía yo, respecto a la formación de los chicos. Y entonces, esto nos da una educación integral desde esa perspectiva. Excelente, integrar estos espacios, estos rubros para poder tener una mejor salud en lo cultural, en lo físico, obviamente en lo cognitivo. O sea, todo debe ir de la mano. Y maestro, hablando de espacios, de esparcimiento, hacen actividades recreativas que igual los jóvenes puedan acudir y puedan desarrollarse igual social y poder ser como un gran grupo de sostén y poder motivar a los demás a hacer un cambio de vida. Sí, sin duda. Nosotros hablamos de una relación ahí dialéctica, ¿no? Nosotros buscamos en primera instancia tener programas de calidad, certificados, ofrecer que los estudiantes se sientan seguros de que están aprendiendo en una de las divisiones con programas y carreras certificadas. Entonces, esta cuestión tiene que complementarse precisamente con lo que tú comentas, ¿no? O sea, con otras actividades que nos permitan ese esparcimiento y esa relación entre todos los jóvenes. De tal manera que entonces buscamos que se haya una serie de actividades donde los jóvenes interactúan con ellos en esos talleres que te comentaba hace un rato, de tal suerte que logra una especie de espíritu, de cuerpo entre todos ellos para lograr complementar su formación. Claro. Y maestro, bueno, en la parte, pues este es un programa también, ¿no? Que va dirigido, o hacemos mucho énfasis en el bienestar, en la salud. Entonces, ¿cómo considera usted que vemos los jóvenes, no? Están inmersos en un mundo de tecnología y, bueno, considera que usted, los jóvenes, pues tienen ese deseo de cambio. Pero vamos a un promocional y nos contesta esta pregunta. Claro que sí, vamos. Gracias. 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 Y bueno, continuamos con el director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Y bueno, maestro, nos quedamos, o en el bloque anterior la pregunta era si realmente usted ve el interés en los jóvenes en poder hacer un cambio en su salud. Sí, son dos aspectos que yo visualizo entre los jóvenes. Primero, el hecho de que cada ciclo escolar organizamos una serie de actividades deportivas y hay una gran participación de todos ellos, ¿no? Y el otro aspecto es que ahora que el área de servicios médicos de aquí de la universidad asistieron a nuestra división, los chicos con mucho interés y entusiasmo estaban observando todos los programas acerca de cómo comer mejor, qué dieta seguir y sobre todo cuando se les decía que les iban a hacer análisis clínicos y demás, pues ellos buscaban con mucho ánimo el hecho de querer conocer cómo está su cuerpo y cómo está su salud porque están conscientes de que en la medida en que ellos tengan una mejor salud, sus resultados en educación serán también complementarios y exitosos. Claro, pues muchísimas gracias maestro, no se vaya, que quédese tantito y pues felicidades a la división por todos estos proyectos que tienen y que motivan al joven en poder ser un individuo lleno de salud integral. Felicidades maestro y bueno, doy la bienvenida a la doctora. Bueno, bueno, este espacio también lo hemos estado creando, un espacio para invitar a los jóvenes que se responsabilicen de su salud y decidimos nombrarlo de joven a joven y el día de hoy, pues bueno, se va a llamar contra la diabetes. Nos acompaña aquí la médico pasante de servicio social, Diana Suárez Chablé. Bienvenida Diana, quien tiene un mensaje para los jóvenes. Hola doctora, muchas gracias. Doctora Beatriz Alejandra Ramos González por la invitación a este espacio Jochimanes por la Vida. Con la oportunidad de dirigirme a ustedes, amigos jóvenes, en esta ocasión hablando sobre la diabetes mellitus tipo 2 y bueno, ya que es de suma importancia ser conscientes sobre las enfermedades metabólicas que estamos padeciendo. Y a nuestros amigos televidentes les comento que anteriormente, hace 40 años, esta enfermedad afectaba a ciertos grupos de personas, entre ellos a los adultos mayores y a las personas de la tercera edad. Sin embargo, pues la prevalencia de diabetes ha aumentado de manera constante durante 30 años y desafortunadamente mantiene una relación inversamente proporcional a la edad de aparición. Es decir, que cada vez se presentan personas más jóvenes, como ya comentaban anteriormente. Y pues mientras en los años 80 y 90 se presentaba con mayor frecuencia en grupos etarios de 60 a 70 años, actualmente existen estudios que muestran que las cifras de jóvenes de menores de 20 años han ido en aumento. En el año 2015 se encontraron 23 millones de personas con diagnóstico de diabetes mellitus y de estas, 193 mil eran niños y adolescentes menores de 20 años. Entonces, ¿te das cuenta que esta enfermedad ya no solo afecta a los adultos? Sabemos que esta enfermedad cursa con factores de riesgo, como comentaban, que pueden ser modificables o no modificables. Y los adolescentes que cursan con sobrepeso u obesidad, que tienen familiares de primero o segundo grado, o bajo tratamiento con esteroides, pues van a presentar mayor riesgo de desarrollar diabetes durante la adolescencia. Es por ello que deben de tener mayor cuidado con sus niveles de glucosa y hacerse chequeos más constantes. Recordar que los principales factores de riesgo modificables para esta enfermedad son el sedentarismo, la alimentación y el tabaquismo. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Hay que hacer un poco de ejercicio, muévete. Según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la población mundial no practica suficiente actividad física y estas cifras se incrementan en actividad en países en vías de desarrollo como el nuestro, México. Y los niños y adolescentes del estado de Tabasco se encuentran por debajo de la media nacional en porcentaje de actividad física regular. Esto quiere decir que los niños tienen una vida sedentaria y pues es parte de la vida diaria de nuestro estado, ¿no? Sin embargo, nuestro estado de Tabasco, a pesar del clima, que a veces es un poco pesado, nos ofrece múltiples oportunidades para realizar actividad física. Según nuestras preferencias, hay de todo un poco. Tenemos parques, centros deportivos, en los cuales se imparten diferentes deportes y disciplinas. Tenemos tenis, fútbol, béisbol, softball, atletismo, patinaje. También tenemos albercas públicas. También hay gimnasios, desde muy caros hasta bastante accesibles. Y así como programas públicos que fomentan la actividad física. Además, nuestra universidad imparte diferentes disciplinas que promueven la actividad física. A través de su centro de fomento al deporte o bien actividades de expresiones artísticas o culturales mediante el Centro de Desarrollo de las Artes. Así que si gustas saber más de estos, te puedes acercar a nosotros para conocer un poco más de ellas. Te comparto, por si no sabías, que Tabasco es uno de los estados que se encuentra dentro de los primeros lugares en cuanto a consumo de alimentos con alto contenido en azúcar. O sea, bebidas azucaradas y botanas saladas compradas por hogar. Con una media de 352.38 kilogramos al año. Entonces, es importante intentar reducir el consumo de alimentos refinados en casa. Nuestro hogar, nuestro estado goza de una diversidad gastronómica importante, como comentaban. Sin dejar de existir alimentos sanos y comidas balanceadas. Entonces, te invito a que dejemos la comida rápida en alta en grasas y disfrutemos de nuestra diversidad. Tenemos muchas frutas, verduras. Y de igual manera, si eres de las personas que viven en nuestra ciudad, podrás encontrar múltiples establecimientos que te pueden brindar comida sana a un buen costo. Últimamente hay muchos establecimientos de ensaladas o cosas muy nutritivas. Entonces, tú puedes elegir el que más te guste sin ser necesariamente una comida rápida. Pues bueno, Diana, te agradezco muchísimo esta participación y este mensaje. No sé qué le quieras decir un poco más. Ya nos quedan unos segundos para despedir el programa. Y bueno, ¿qué le dirías a este joven que te está viendo, aparte de lo que ya nos mencionaste, a este joven que nos está viendo ahorita? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría, jóvenes, que pues tenemos muchas oportunidades para hacer ejercicio, para evitar los factores de riesgo que pues nos están afectando en una edad tan joven, ¿no? Hacer ejercicio, mantener una alimentación sana y obviamente llevar un control médico o con algún nutriólogo. Excelente. Pues muchísimas gracias, Diana. Ella es médico pasante de servicio social y bueno, está haciendo estas labores de campaña por una vida saludable. Felicidades y nuevamente, felicidades, doctor, por todas las acciones que llevan aquí en la DACEA. Gracias. Nos vemos hasta el próximo miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!